El desplazamiento de este manto de nubes es algo majestuoso, lo natural se revela. Hola, mi nombre es Federico Argañarás Díaz, soy profesor de geografía y enseño en el nivel de educación secundaria de la provincia de Catamarca. Me apasionan los paisajes de montaña, caminar sus sendas, estar en contacto con la naturaleza y sus formas de vida, como verás a continuación. Durante un 2020 difícil en muchos sentidos, por aquello que ya conoces, y un 2021 de similares características pero esperanzador, en conjunto con un grupo de amigos y compañeros, continuamos explorando las maravillas de Catamarca a nuestra provincia. Como su nombre lo indica, una fortaleza en la falda holadera. En ella abundan la diversidad de escenarios. Todos y cada uno nacieron de la intervención de procesos geológicos, tanto internos como externos. Fuerzas de transformación, de modelado y desgaste, que supieron actuar durante millones de años y seguirán haciéndolo. Aunque no con la misma intensidad del presente, es el aire que respiramos, el agua que bebemos y el sol que nos ilumina. No solo nos mantiene vivos, sino que además inspiró a presentarles. Aquí el Cerro Crestón, imponente desde su filo. Su cumbre alcanza los 2.947 metros sobre el nivel del mar. Es un objetivo preciado por los cendristas del Valle Central, donde se observa como un guardián sigiloso, en compañía a su semejante el Cerro Pabellón, de 3.151 metros sobre el nivel del mar. El mismo se encuentra a los pies del monumental Cerro Manchao, máxima cumbre de la formación montañosa del Cordón de Lambato, de 4.520 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la región centro. Colosales de roca y sedimento, aquellos quienes guardan un misticismo. Pero incluso estos gigantes quedan vulnerables a los voraces. Cuando llega el fin de semana, busca recargar tus energías. Buscas paz y tranquilidad luego de una semana agotadora de trabajo. Marcas un destino, una meta y emprendes camino. ¿Te parece si vamos al Cerro Crestón? Existen dos caminos, cinco sendas, tres de ellas están aquí presentes. En primera, desde Capital, transitaremos por la ruta provincial número 4, por la quebrada del río El Tala hasta el kilómetro 22. Emprendemos marcha por el río Mónimo, entre vegetación arbustiva, cactáceas, cruces de agua cristalina y bellas cascadas. Tras doce cruces, continuaremos por la denominada quebrada del duraje. Atribuida su presencia, entremezclado con especies de nogal criollo y el canto de aves y cigarras, llegaremos hasta un corte sur. En segunda, transitaremos por la ruta nacional número 38, desde San Fernando del Valle de Catamarca, con dirección sur, hacia el ingreso por la localidad capallense de Miraflores. Debemos circular por la cuesta de Los Ángeles hasta el final de su poblado, entre casas humildes y un camino de tierra. Una gruta nos marcará el inicio de la subida. En tercera, es igual que la anterior opción, salvo continuar desde la gruta y el camino con dirección norte hasta que el mismo se convierta en senda. Una vez llegando al portesuelo, se emprende su ascenso. Pero, ¿qué tiene de particular este cerro? Las huellas del pasado aún siguen presentes. Desde las alturas, observamos el horizonte de un valle tectónico resurgido donde vive la mayor cantidad de población de Catamarca. Increíbles panoramas del paisaje de Valle, cordones montañosos, de sus cerros, elevados por fuerzas primitivas y descomunales provenientes del oeste. Por su senda, como un puente entre un mar de color amarillo, el pastizal ondea violentamente ante la fuerza del viento y sus caminantes se transforman en jinetes de montaña. ¿Lo vieron? No todo es alegórico. Siempre hay algo más. Hay un severo impacto ambiental. Ellos saben que tarde o temprano deberán moverse. Corren por sus vidas ante los fuertes estruendos y el avance de las llamas. Alejados del peligro, observamos el enorme daño, sin antes reflexionar que las personas que habitan el valle central en aquel momento pensaban que eran nubes. No estas nubes. Sino. El sueño de la cumbre se aleja. El sueño de la cumbre se aleja. Aguardando una nueva ocasión llegar. Desahuciados por lo observado, aún nos queda por apreciar el paisaje de esta bella localidad. Como una luz en el horizonte, los héroes en rescate hacen su presencia. Ahora, los protagonistas son los brigadistas de incendios forestales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encuentro en el cuartel general de los brigadistas de incendios forestales de la provincia de Catamarca. Acompáñame a conocerlos. Hola, mi nombre es Walter Abregú. Mi cargo acá en la brigada de incendios forestales es la de jefe de brigada o bien jefe de operaciones. Un incendio forestal es un fuego que no está sujeto a control humano, que se propaga libremente por la vegetación. Tenemos diferentes causas. Tenemos la intencional, la negligencia y por causas naturales. Siendo la última muy escasa y siendo la primera, la intencional, digamos, la de mayor porcentaje. Hoy es 15 de agosto del 2020. Estamos subiendo al Crestón. En este caso, como se observará, lamentablemente está sufriendo un incendio forestal. Por lo que creemos son los vaqueanos de la zona que lo han prendido, quizá para renovar las pasturas. Pero es una lástima, lo cual imposibilita apreciar el paisaje. En el año 2020, ¿cuáles fueron los antecedentes más destacados respecto a incendios forestales en nuestra provincia? Bueno, ese año fue un año en el cual tuvimos un alto porcentaje de incendios debido a cómo se venía desarrollando al tema de la sequía. También tuvimos uno de los grandes incendios que, bueno, que es el que marcó en esa temporada, que fue el del Crestón, en lo que vendría a ser Sierra de Ambato. Sabíamos que en cualquier momento podía, por así decirlo, ser una complicación dada que llevaba, tenía mucha carga, tenía mucha compactación, dado que hacía años que no se venía quemando en ese sector. Te puedo decir que, bueno, a causa de que los incendios son provocados o intencionales debido a la eliminación de lo que es la garrapata y demás. Buenas, mi nombre es Cintia Pizarro, pertenezco al Área Técnica de Incendios Forestales. Mi grupo de trabajo está conformado por Lorena Araos y mi jefe de área es Carlos Zamora. Bueno, en este caso vamos a hablar del incendio del Crestón que ocurrió y dio inicio el 14 de agosto del 2020. ¿Sí? Este incendio abarcó dos departamentos de los cuales fueron el departamento Capallán y departamento Capital. la superficie afectada del incendio fueron unas 8.466 hectáreas de las cuales en el departamento Capallán afectó unos 4.500 aproximadamente hectáreas y en el departamento Capital 3.700 hectáreas aproximadamente. El incendio este está ubicado en la zona de Chaco Serrano por lo cual en este lugar se puede observar distintos tipos de combustible mediano grueso. En el caso este tenemos molle, orcomolle, biscote, garabato, chaguar y en el informe final se generalizó con un porcentaje de pastizal que fue afectado al 70% y arbustal al 30%. Ahí pueden observar que se originó desde el sector norte del Cerro del Crestón. Ese es el avance que tuvo. Nosotros por día recibimos, tuvo una duración aproximadamente de 16 días de dos semanas aproximadamente. Los focos de calor que recibimos diariamente eran entre 100 y por arriba de los 100 focos de calor por día que recibíamos del mismo. Esa es la superficie que nosotros logramos tener actualizada a través de una página que usamos para descargar la superficie de todos los incendios que son de gran magnitud. Y ahora vamos a explicar el tema de los EPP que son los elementos de protección personal que usamos para los trabajos de campo en incendios forestales durante el combate de los mismos. Acá tenemos a mi compañero jefe de área Charlie Zamora. Tiene todo el equipo y la indumentaria para asistir a un incendio forestal. En este caso él está equipado con un casco un casco de incendios forestales que en este caso tiene que ser rígido para cualquier tipo de golpes que nos puedan afectar la zona de la cabeza. Antiparras para proteger la visual por cualquier tipo de partículas volantes o ramas que nos puedan dar en el ojo cualquier cosa que nos pueda afectar la visión el humo más que todo que nos dificulta toda la visual. También tenemos la camisa la camisa tiene que ser ignífuga es un material ignífuga muy importante. También tenemos un pantalón este pantalón también es ignífugo de color verde con sus cintas refractarias también. Borsegos los borsegos son muy importantes en este caso sin puntera de acero por el calor que se emite desde el suelo en los lugares a los que asistimos a los incendios nos sirven mucho de protección muy importante los guantes ¿por qué? porque manejamos herramientas herramientas de zapa también por las caídas que tengamos en cuenta que trabajamos en suelos calientes con vegetación que está prendida y en algún momento por alguna cuestión podemos caer tocar el suelo nos podemos quemar las manos y es muy importante entonces proteger nuestras manos. Charlie tiene puesta una pechera que nos sirve para el traslado de los handy acá vemos que tiene dos handy puestos podemos trasladar una libreta donde anotar diferentes tipos de informaciones o datos del tiempo que a veces nosotros tenemos que ir al lugar a tomar el traslado de los handy que son muy importantes para mantener la comunicación entre las diferentes cuadrillas que trabajan en distintos sectores de los incendios así que nos sirve mucho la pechera para el traslado y que sea más cómodo esos elementos que son tan importantes y son más pequeños para trabajar en el lugar de los incendios. Buenos días mi nombre es Ricardo Aníbal Ackerman soy jefe de cuadrilla en la brigada de incendio forestal en Catamarca bueno aquí se les va a presentar las herramientas que utilizamos nosotros a la hora de ir a combatir un incendio forestal estas son herramientas mixtas y herramientas cortantes tenemos que son simples y herramientas de sofocación dentro de las estas son herramientas de origen canadiense por eso los nombres que van a escuchar son raros este es un rastrillo cegador es una herramienta que sirve para corte y arrastre este es un macleo el macleo también es una herramienta mixta que sirve para corte y arrastre también se lo utiliza comúnmente cortando la vegetación y arrastrando nuevamente cuando se fabrican las líneas de defensa este es un pulasqui el pulasqui también es una herramienta mixta que tiene de un lado un elemento cortante del otro lado también es cortante y de arrastre la pala forestal también es una pala que tiene en sus bordes tiene también tiene filo que nosotros lo utilizamos también para sofocar a través de la tierra y para cortar vegetación y tenemos las herramientas que son de uso simple cortantes tenemos el machete que nos permiten abrir los caminos a la hora de poder proyectar una línea de defensa para simplificar el avance de la demás gente cuando viene haciendo la línea este es un chosón también es una herramienta de corte y lo utilizamos para cortes de altura también tenemos lo que sería herramientas de motor a explosión y que serían las motosierra y bueno también tenemos moto guadaño también son herramientas muy versátiles ya que nos ayudan a simplificar el trabajo en la apertura de las líneas de defensa hola buenos días mi nombre es Lucas Segura me desempeño como actualmente como jefe de cuadrilla y bueno este es un poco la herramienta que utilizamos en cada incendio bueno estas serían herramientas de sofocación por ejemplo utilizamos el chicote que son bueno todas herramientas como les digo de sofocación lona tenemos la mochila una bomba de espalda que también la utilizamos capacidad de 20 a 25 litros de agua y el funcionamiento es por bombeo esta sería una bomba de agua y tenemos una antorcha de goteo que esa la utilizamos para hacer quemas controladas se utiliza un 70% de gasoil un 20% de nafta y bueno la utilizamos por ahí también para hacer cuando vamos a algún tipo de incendio que se le puede llegar a hacer un tipo de contrafuego que es un método que utilizamos también nosotros en la parte del área técnica es muy importante lo que sería meteorología si nosotros utilizamos mucho los datos del aeropuerto Felipe Varela si del servicio meteorológico nacional los datos del tiempo que serían temperatura humedad y también dirección del viento e intensidad en este caso nosotros cuando nos trasladamos a los incendios solemos llevar personal de área técnica o si no brigadistas también lo hacen el kit meteorológico el kit meteorológico está compuesto por el anemómetro que sería el que nos va a tomar la intensidad del viento el mismo debe ser ubicado a una altura aproximada de 2 metros de altura tiene para la toma de datos un promedio de 10 minutos este sería el anemómetro por otro lado tenemos el cicrómetro de voleo el cicrómetro de voleo consta de un bulbo húmedo y un bulbo seco a esta parte del bulbo húmedo siempre la debemos humedecer con agua con agua destilada y lo que hace esto es aproximadamente por un minuto si se puede más el cicrómetro de voleo se lo maneja de esta manera a la altura de la cintura y como bien lo dice el nombre lo vamos agitando aproximadamente un minuto lo que más se pueda son varias veces las que podemos hacer estas repeticiones a medida que nos vaya dando el mismo dato el mismo valor nosotros con los valores que nos dé nos va a dar un valor en el bulbo seco otro en el bulbo húmedo y alineando esos valores es lo que nos va a dar la humedad relativa de la zona en la que nosotros nos ubicamos otro elemento muy importante e indispensable a la salida de un incendio es el GPS el GPS nosotros si bien algunas veces nos manejamos con el tema de los celulares con aplicaciones que vienen para realizar traqueo marcar puntos pero hay veces que hay aplicaciones que no funcionan si no tenemos señal si no tenemos internet entonces es importante siempre tener a mano el GPS tenemos el binocular también el binocular es muy importante cuando tenemos un incendio de gran magnitud en zonas montañosas que tienen mucha altura y tenemos por ejemplo diferentes cuadrillas trabajando en el lugar en distintas zonas en distintos sectores del incendio me encuentro en el cuartel general de los brigadistas de incendios forestales en busca de un testimonio muy especial su nombre es Víctor Hugo Ramírez de 28 años de edad que él ha tenido desafortunadamente un antecedente un accidente realizando sus labores mi accidente fue el 12 de agosto del año 2019 nos encontramos trabajando en el departamento de Andalgalá en minas capillitas en aguas ricas es una zona de explotación minera ya llevamos en ese lugar una semana aproximadamente de trabajando con mantiendo un incendio llevamos una semana constantemente trabajando tanto personal de la brigada como bomberos voluntarios de Andalgalá Valleviejo Pomam Fiambalá y gente bueno personal de ahí de la misma mina accidente que vivimos tanto yo como mis compañeros fue el 12 de agosto cuando nos encontramos recibimos la orden por parte de los superiores que teníamos que resguardar en la zona de un sendero de un camino ya hecho por la mina que no nos cruce hacia el costado de la línea porque era una línea la tomábamos a ese camino como una línea de defensa no queríamos que se nos pase cuando recibimos esa orden ya llevamos 24 horas trabajando al otro día ya a la mañana como las 6 de la mañana ascendemos y estábamos a una altura de 3.400 3.500 metros de altura sobre filo del cerro nos encontramos en una zona que nosotros denominamos zona segura por la baja vegetación que había en ese momento eran aproximadamente las 10 de la mañana 10 y media cuando nos llaman a través de la radiocomunicación que desciendamos nos dan la orden que desciendamos para poder ya desayunar debido ya al extenso horario que ya llevábamos trabajando veníamos caminando yo era tercero en la fila cuando se escucha un estruendo un ruido como si fuera una locomotora a vapor y se ve la convectiva de humo subiendo hacia el costado de la ladera del cerro en ese momento el jefe de cuadrilla Martín Velardes nos da la orden que regresemos hacia la zona segura yo pasé de ser tercero a ser segundo en la misma fila este uno de los chicos también desafortunadamente que es bombero voluntario de Andalgalá él corrió hacia adelante será por la no sé el susto el momento vivido nunca lo esperábamos corrió hacia adelante en ese momento yo decido frenarme y tratar de gritarlo y hacer que él vuelva hacia donde estamos nosotros para poder volver a la zona segura al ver que ya las lenguas de fuego se los comieron por así decirlo decido volver hacia atrás habré cogido 10 metros aproximadamente y me tiré al piso porque no toleraban el cuerpo en sí la temperatura del lugar la radiación que emanan las llamas en ese momento lo único que se me ocurrió fue hacer un pozo un pequeño orificio con la mano en la zona de la tierra para poder meter la cara así no quemarme vía respiratoria y la vista siendo que bueno pensando que me iba a bajar rápidamente el incendio cuando deben haber sido segundos que no toleraba la temperatura decidí levantarme y volver a seguir corriendo hacia la zona segura donde estaban mis compañeros imagínense la temperatura del lugar y la intensidad de la llama que se me quemaron ambas manos toda la cara y ambas piernas aproximadamente tenía un 45% del cuerpo quemado con heridas de segundo y tercer grado mis compañeros Martín Velardes Juan Pablo Ávalo y también los mismos chicos que estaban en el lugar del incendio que eran los bomberos de Fiambalá y Andalgalá son los que me ayudaron de estar a 3.500 metros sobre filo en un sello para poder descender por un camino secundario hacia un camino donde entraba un vehículo me levantó una camioneta de la mina hicimos el repliegue ya conmigo y mis compañeros hacia el hospital zonal del departamento de Andalgalá en vehículo era aproximadamente una hora y media en vehículo una hora hora y media y más recién lo que eso conlleva llevar a una persona lastimada más el shock de las demás personas que habían estado en ese momento llegamos al hospital ahí me brindaron los primeros auxilios todo el personal ya del hospital los médicos nos atendieron tanto a mí como al otro bombero todas las quemaduras nos hicieron los primeros auxilios nos pusieron los calmantes porque conlleva un gran dolor de ahí en mi tiempo yo habré estado 15 minutos en una habitación esperando el traslado para la ciudad capital de acá San Fernando del Valle pero me contaron mis compañeros que habrá estado 45 a una hora porque nos explicaron que nos tenían que estabilizar primero para poder recién hacer el traslado de cada paciente al estabilizarnos a los dos nos hacen el traslado uno en cada ambulancia hacia el hospital intersonal San Juan Bautista donde nos reciben los facultativos de ahí de la terapia intensiva y personal de jefe del quemado del mismo nosocomio la atención increíble la verdad que no hay palabras tanto como para el personal del hospital de Andalgala como el hospital San Juan Bautista no hay explicación desde ahí estuve 5 días en terapia intensiva en estado grave por más allá de las quemaduras externas que tenía también tenía un porcentaje de quemaduras internas que eso es lo que también me jugaba un poco en contra de haber pasado 5 días en terapia intensiva me pasaron a la parte del quemado donde estuve 3 meses internado con arduas curaciones muy dolorosas y al personal médico del servicio del quemado también muy agradecido después de estar esos 3 meses que hicieron distintos tratamientos curaciones y me hicieron injertos de piel hicieron que sea mucho más rápido la curación el proceso de recuperarme y poder volver ya con la familia con los amigos y a la actividad normal porque estos héroes llegan hasta esos lugares recónditos poniendo sus vidas en riesgo dándolo absolutamente todo por el resguardo de la biodiversidad biológica y tras del uniforme existe una historia una familia amigos bueno las consecuencias que deja son gravísimas empieza la desertificación de los suelos más la impermeabilidad cuando son las épocas estivales las épocas de lluvia la pastura no vuelve a ser la misma pierden los minerales y bueno en las épocas estivales todo ese material es arrastrado hacia los ríos produciendo también la contaminación de los mismos también tenemos la pérdida de la fauna silvestre y también lo que es la flora existe un principio geológico que dice que los procesos que ocurren actualmente actuaron en un tiempo geológico determinado pero no necesariamente con la misma intensidad y escala del presente se denomina principio del uniformismo o uniformitarismo estamos ante un tiempo donde impera el accionar de la sociedad el cual se denomina el antropoceno es evidente que un incendio puede contribuir hacia el desarrollo de procesos de remoción en masa o tener un impacto sobre las cuencas hidrográficas de nuestra provincia o de cualquier punto de la superficie terrestre pero eso es otro capítulo que esperamos sobre las medidas y Gracias por ver el video.